¿Qué es el doctor Mario Casanueva López? 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 Conocí a León Rogelio Oribé Moret poco antes de mi tránsito por la primera maestría en filosofía de la ciencia en la UAM en Iztapalapa. A ella me inscribí después de una plática en el pasillo con él sobre Herbert Spencer, a quien sorprendentemente León había leído. Digo, porque nadie actualmente lee la experiencia. Ahora, lo recuerdo de varias maneras. Una, la académica, como un profundo y original pensador, amigo de la filosofía, de las matemáticas, de la ciencia, la democracia y el culturalismo. Pero más amigo de los juicios bien fundados, capaz de abandonar sus propias tesis si las encontraba deficientes o de adquirir nuevas ideas sobre viejos temas. Recuerdo, por ejemplo, que en un inicio, la idea de que las prácticas fuesen la piedra de toque para desentrañar la empresa científica no le gustaba en nuestro mundo. Mis primeros recuerdos de la maestría lo presentan como un entonces tímido profesor que en sus cursos ordinarios le hablaba susurrando al piso, y no a los alumnos, a la vez, que era un magnífico, y en ocasiones sublime, conductor de seminarios. En descarga de León, debo señalar que algunos de esos alumnos eran en verdad unos patanes, con el perrumpa de este noble pueblo, que discutían a gritos y se subían a las bancas para literalmente poder gritar más alto, y en ocasiones espetaban entre sí, no sólo con ideas, sino también con los libros que las contenían de una manera más contundente. A León nunca le hicieron beso a Mario, me lo hicieron a mí. Bueno, si desean conocer quiénes eran estas bestias, pregunten a Ambrosio Velasco, a Carlos López del Tram, o a quien le hablan. Nosotros podemos darles dos referencias. Duro justificador de ideas débiles o poco sustentadas, e implacable enemigo de trinconterías o contradicciones, León Olivero se obligaba a pensar correctamente e ir a fin. De él, aprendí que los problemas y los métodos de un determinado campo pueden ser guías para la resolución de enigmas en otros campos. Así, el cambio científico y la inconmensurabilidad ayudan a modelizar cuestiones asociadas al multiculturalismo, o la observación y la justificación en ciencia, están relacionadas con la legitimación de los estados y las naciones. Recuerdo igualmente una faceta suya que pocos aquí conocerán, como trabajador de la educación pública a nivel pregrado, preocupado porque la SEP proporcionaba buenos materiales a sus profesores. Junto con él, tuve la suerte de dirigir lo que a la fecha sigue siendo el mayor esfuerzo editorial del subsistema tecnológico de la SEP. Una serie de antologías para maestros, en las que, entre otros muchos, participamos como antálogos Isabel Cabrera, Ambrosio Velasco, Carlos López Beltrán, Carlos López Vereda y obvio que el propio León. La memoria evoca también a un amigo solidario y a un agradable comensal en numerosas cenas y reuniones que adornaba con flores de humo agudo, certero y jugoso. Al lado de Ana Rosa Pérez Alzán, Ambrosio Velasco, Carlos López o Raúl Alcalá, me considero una pequeña parte de su legado, esa sobre la que no se tiene control y a veces nos traiciona. Sé que su impronta me acompañará siempre y le estoy agradecido por ello. Hoy quiero compartir con ustedes en esta mesa sobre biodiversidad cultural, bueno, sobre diversidad biocultural, biotecnológica y medio ambiente, tres reflexiones sobre el concepto de ambiente a propósito de la teoría de construcción de nicho, que como lo anuncia el título, quiero pensar, hubiesen sido del largado de León. Uno. La construcción de nicho como factor evolutivo de corte pluralista. Los animales se nutren, respiran, emiten destritos y mueren en sus ambientes. Asimismo, eligen micro y macro hábitats y construyen puntas, ganchos, yuques, pastillos, agujeros, pozas, montículos, redes, nidos, mantigueras, campanas de museo, galerías, senderos, techos, carreras, represas, claustros, enculturas papales o pasporales, odres, sedas de almacenaje, panales, cultivos, zonas de exposición, zonas de crianza, cantos, danzas, lenguajes, culturas, tecnoentornos, etc. Las plantas no simplemente están ahí, cambian la textura y composición de los suelos, retienen humedad, producen sombras, se orientan y crecen en busca de luz o viento y modulan la velocidad de estos, y junto a otros organismos orosintéticos, contribuyen al mantenimiento o modificación de las concentraciones de oxígeno y de óxido de carbono atmosféricos. Los hongos, las baterías y las biopelículas participan significativamente en los ciclos de los bioelementos, cambian la estructura y propiedades físicas de sus sustratos, sintetizan y degradan una ingente cantidad de biopelículas que toman o dejan en el medio. La teoría de la construcción de Nietzsche es una propuesta evolutiva que versa sobre la modificación o estabilización de los ambientes selectivos provocada por las acciones de los organismos en continuo desarrollo. Se centra en los efectos evolutivos de tales modificaciones sobre los propios organismos, sus descendientes y en algunos enfoques otras poblaciones con las que se comparte ambiente local o global, dependiendo de la magnitud del efecto. En contraposición a la visión de la teoría sintética de la evolución, también conocida como síntesis moderna, o en su versión puesta al día, la teoría estándar de la evolución, la teoría de la construcción de Nietzsche sostiene que los seres vivos no simplemente se adaptan o siguen al ambiente ajustándose en algún proceso de variación aleatoria o selección dirigida a los cambios, demandas o inclemencias del entorno, tratando de conservar una eficiencia óptima. La teoría de construcción de Nietzsche, en adelante TCN, enfatiza que los organismos introducen una vía de retroalimentación en la dinámica evolutiva. No solamente son seleccionados por el medio, también son capaces de empujar de regreso, transformando su entorno y sesgando de manera reiterada y sistemática las presiones de selección que actúan sobre sus propias poblaciones y otras poblaciones no relacionadas genéticamente, ubicadas en la zona de su influencia. La construcción de Nietzsche no es una propiedad exclusiva de poblaciones grandes o extensas, ni de especies claves, ni de animales inteligentes o estúpidos, si bien el humano descuella por la magnitud de sus no muy inteligentes impactos ambientales. Es una característica universal, obligatoria a todos los seres vivos y un relevante agente de la dinámica evolutiva. Es por esta razón que la construcción de Nietzsche ha sido denominada por los autores de la TCN como el proceso negado en la evolución. Para los proponentes de la TCN, los organismos poseen dos roles en la evolución. Uno, portar genes de manera que sobreviven y se reproducen de acuerdo a sus diferentes aptitudes en sus respectivos entornos. Y dos, desarrollarse al tiempo que interactúan con sus ambientes. Una tarea llevada a cabo por los fenotipos. Consideran que si bien el primero de estos roles es la base de la teoría estándar de la evolución y ha sido sometido a la intensa investigación de manera que se encuentra razonablemente entendido. El segundo no fue objeto de la investigación necesaria, pues se consideró que la posible influencia de los organismos sobre sus ambientes era trivial y significante frente a la acción de los procesos físicos, químicos, geológicos o meteorológicos. La acción de las lombrices puede erróneamente considerarse una minucia comparada con la explosión de un volcán, pero como bien calculó Darwin, el suelo fértil de Inglaterra ha pasado varios miles de veces por el trato digestivo de las lombrices. Y sin ellas no existiría la mayoría de nuestras especies comerciales. La naturaleza de aquello que se hereda es un claro punto de contraste entre la TCN y la visión estándar. Bajo esta última, grosso modo, una clase heredable de organismos se define en última instancia en términos genéticos. Si bien lo que se hereda puede ser descrito de muy diversas maneras, genéticas, anatómicas, fisiológicas, conductuales, psíquicas, etc., lo relevante es que las propiedades elementales, rasgos o caracteres que se heredan sean transmitidos mediante elevencia genética o por decirlo en términos vendelianos, permanezcan necesariamente constantes en una línea de descendencia cerrada. Por su parte, la TCN pone el énfasis en un aspecto que si bien es considerado en algunas especializaciones de la visión estándar, no constituye su canon habitual. Nos referimos a lo que se conoce como norma de reacción. Un determinado gen o genotipo no determina unívocamente una característica o genotipo, sino que más bien se corresponde con un rango de ellas. ¿Cuál de esas posibilidades dentro de ese rango exhiba un individuo determinado? Depende de las condiciones ambientales dadas durante el desarrollo y de la interacción con los productos de otros genes o factores epigenéticos. Por otro lado, en contraposición con la visión estándar, la TCN propone que adicionalmente a la herencia genética existe un legado extragenético vía el ambiente externo, la herencia ecológica. El término comprende cualquier legado de secciones de selección natural dejadas a la descendencia por organismos constructores de nichos ancestrales. Este aspecto es de especial importancia, pues bajo este enfoque los caracteres adquiridos se tornan evolutivamente relevantes. Las represas de los castores son un emblema paradigmático de la herencia ecológica. A través de la construcción de nicho, un castor altera de manera radical su ambiente, modifica varias presiones de selección que afectan la eficacia de los genes expresados en diferentes características, sus dientes, su cola, la susceptibilidad a la depredación, el tipo de enfermedades, etc. Las presiones de selección natural modificadas permanecerán en el ambiente del castor mientras la presa y el agua se mantengan. Dado que las presas frecuentemente son heredadas y mantenidas por generaciones de familias de castores durante décadas o incluso siglos, la presa persiste un periodo considerablemente más largo que la vida del castor. Para la TCN, los organismos reciben que la presa persiste en un periodo considerablemente más largo que la vida del castor. Para la TCN, los organismos reciben al menos dos legados, sus genes, vía la relación ancestro-descendiente, y un ambiente selectivo modificado, vía la relación de afectación con la obesidad entre los organismos. Y cuando pensemos en castores, pensemos no solo en esos, sino también en los que hacen este otro tipo de presas. En contraste con la herencia genética, que se transmite únicamente de proponitores sexualmente maduros a descendientes, la herencia ecológica, en forma de una o más presiones de selección natural modificadas, puede ser potencialmente legada por cualquier organismo a cualquier otro, sin que necesariamente medie el parentesco durante cualquier etapa de su vida. En términos generacionales, la herencia ecológica puede incluso viajar hacia atrás, ya que la descendencia modifica los ambientes selectivos propios, pero también los de sus progenitores. Una faceta destacada de la herencia ecológica es su atención a las modificaciones recurrentes y similares sobre los ambientes de desarrollo. Mismas que reducen, amplían, cambian o estabilizan las condiciones en las que crece la descendencia y pueden originar cambios sistemáticos en el desarrollo de los fenotipos. Las madrigueras, cubiles, nidos, enroturas pupales, zonas de crianza y entornos sociales de cuidado, juego y enseñanza, amortiguan los impactos de variaciones ambientales y canalizan el desarrollo de la conducta, contribuyendo significativamente a regular las trayectorias evolutivas de las poblaciones. En ecología, la noción de nicho se ha asociado con tres diferentes caracterizaciones, la de Greener, la de Elton y la de Hutchinson. Desahorro la discusión, la TCN sigue a Hutchinson, quien presenta una noción relativista y en consecuencia pluralista. Un nicho solamente puede ser definido respecto a su ocupante y no con respecto a un lugar preexistente en la comunidad. Entre paréntesis, la historia del término es interesante pues implica un múltiple trasvase disciplinar, antes del proceso biológico en ecología, como un lugar en las múltiples relaciones de un ecosistema, en particular dentro de las cadenas tróficas. El término aparece en contextos propios de la arquitectura con el sentido de ornacina, un lugar o concavidad en una pared rematada por un arco donde se colocaban originalmente restos mortorios que no estaban a la vista, y después estatuas u otros objetos decorativos o de culto que sí estaban a la vista. Aunque el término implicaba este remate en el arco, es claro que después se extendió cualquier tipo de concavidad como el de la pirámide de los nichos en Tajín, donde los nichos son cuadrangulares. Previo a estos usos arquitectónicos, la palabra aparece en el italiano antiguo con contextos naturalistas con el significado del concha de morusco, aunque Corominas la hace derivar del latín miraculare, anida, y de nidus, nido. Otros hacen derivar del francés también con la idea de anida. Ahora habría que considerar su traslado a las deconciencias. Volviendo a nuestro tema, para Hutchinson un nicho se describe como la suma de todos los factores ambientales actuando sobre un organismo, de manera que es definido como una región de un hiperespacio nidimensional. Mientras que Hutchinson después precisó esta idea, hablando que este espacio sería el nicho fundamental, mientras que el nicho realizado de una especie es la porción, se acuna, del nicho fundamental sobre el que no se sobrepone con los nichos fundamentales de otras especies. Dicho sea de paso, aquí parece haber un principio de exclusión, un nicho, una especie. Esta visión asociada a los organismos más que a huecos preexistentes y tipos dentro de una comunidad y resulta más adecuada para las intenciones de la TCN, ya que ésta considera que los organismos se encuentran en una relación dialéctica con sus ambientes. Siguiendo a Levonti, el ambiente no es más el escenario que ocupa un organismo. No hay ambiente sin organismo. El ambiente es un co-constructor de la manguerna organismo-ambiente. El concepto de nicho dentro de la TCN es una adaptación del concepto ecológico para volverlo evolutivo a la vez que ecológico. El movimiento consiste en afirmar que un nicho evolutivo para una población cualquiera consiste en la suma de todas las presiones de selección natural a las cuales esta población está expuesta. Esta orientación comparte con la de Hutchinson su orientación relativista, en tanto que las presiones de selección son entendidas solamente como presiones de selección relativas a fenotipos específicos. Aquí la estructura de la construcción de nicho, si uno va a haber una representación de Hamlet, tarde o temprano lo trabajaremos desde Dinamarca, y si uno asiste a una representación mía, pues tarde o temprano va a aparecer en un ángulo. No voy a explicar el modelo, pero sí me importa centrarme en una parte de este modelo. Como ven, la teoría es complicada y bueno, estos conjuntos que están aquí representados de manera muy sencilla, en realidad tienen una estructura interna bastante compleja, ¿sí? Conjuntan todos los factores ambientales, todas las normas de reacción, todas las características adquiridas, ¿sí? Relativas a un tiempo, ¿no? Y relativas justamente a los valores de las presiones de selección. Se las ahorro un poco, digamos, y en lugar de presentarla toda vamos a ver esto, ¿sí? Obviamente no pretendo explicar el grafo concreto, ¿no? Bueno, la estructura conceptual de toda teoría presenta particularidades matemáticas que permiten reconocerla y grosso modo dar cuenta de aspectos fundamentales de la misma. Por ejemplo, la genética es el imperio de los agrupamientos, combinaciones y recombinaciones. La evolución de Darwin compara diferentes tipos de órdenes mapeando unos en otros. La psicología freudiana es el imperio de las funciones recursivas, el ello que se controla, el ello, el yo, el yo, el yo, el espejo, el yo, y estas a todas, cada una de estas. La teoría de la construcción presenta como rasgo propio una serie anidada de conceptos de nicho que van incrementando su especificidad conforme nos adentramos en ella. El concepto de nicho es relativo a una determinada clase de organismos, ya lo señalé, a un fenotipo que conjunta la idea de nicho ecológico con el concepto de presión de selección, ¿sí? El conjunto en rojo, ¿sí? Con el que voy a empezar, el nicho fundamental, representa los nichos ecológicos fundamentales de los diferentes fenotipos de una población que coexisten en un determinado ambiente y tiempo, en conjunción con las correspondientes presiones de selección para cada uno de estos parámetros ambientales. Se trata de un concepto relacional que depende de la constitución de toda la población y de sus formas de vida, pues establece diferencias entre los distintos fenotipos con respecto a un ambiente dado y las maneras de relacionarse con ese ambiente, esto es, existen múltiples maneras de estar en el mundo. Compárese esta posición con las ideas de León Oliveé, cito a Tocha en su exposición de ayer, ¿sí? Hablando de las formas de conocer de diferentes comunidades, a Tocha señala, obsérvese que estas ideas de León Oliveé son claramente perspectivistas, cada comunidad social, sea científica o cultural, aporta un modo de ver y de vivir el mundo, un punto de vista diferente, por eso hay una pluralidad de mundos, porque hay una pluralidad de prácticas, es decir, una pluralidad, al igual que en la construcción de nichos, de modos de estar en el mundo. El conjunto de los nichos fundamentales incluye, en verde, al conjunto de los nichos realizados, aquella porción del nicho fundamental a la que de hecho se accede. Cuestiones como la competencia, la migración o convigencias ambientales pueden restringir fuertemente o tornar inaccesibles determinados parámetros ambientales que actúan sobre los organismos. Dentro del nicho realizado de algunas especies, podrá identificarse una determinada porción que corresponde a su nicho cultural, el cual puede definirse como aquel subconjunto de parámetros ambientales que necesariamente tienen una componente cultural. Esto es, que existen en virtud del ejercicio de una cultura, razón por la cual no están presentes en todos los modelos, pues no todas las especies muestran este tipo de fenómenos. Actualmente se reconocen procesos culturales en una amplia gama de especies que incluyen peces, reptiles, aves y mamíferos. Pero es claro que sería difícil atribuir procesos culturales a algunas especies de las que sí predicamos construcción de nicho, como por ejemplo las cianofitas, que contaminaron nuestra atmósfera con oxígeno, o las diatomeas. En el caso humano, abarca a todos los procesos lingüísticos y culturales. La información semántica en el nicho heredado de un individuo puede tomar la forma de un comportamiento demostrado por sus padres o ancianos, adquirido a través del aprendizaje social como las prácticas de subsistencia, las normas sociales. Los recursos físicos heredados podrían referirse a aspectos de la cultura material, por ejemplo recursos o herramientas nutricionales criados a través de la actividad de recolección de cazadores o la agricultura. Muchos nichos heredados, obviamente, consisten en recursos informáticos y físicos. Por ejemplo, el ganado de la granja y los cultivos no son sólo recursos nutricionales, sino también una fuente de información pública sobre las prácticas de subsistencia. El humano desarrolla herramientas, utensilios, sistemas de prácticas, de creencias, de aprendizaje y de conocimientos que están fundamentados en la acumulación de información transgeneracional y serían imposibles de desarrollar por un individuo aislado. Tal sistema se transmita mediante nuestra inserción en una determinada cultura, la cual actúa como un gran amplificador de nuestras facultades para la construcción de nicho, y dado que los procesos de cambio cultural, por lo general, actúan más rápido que la selección natural, es posible que la construcción de nicho cultural haya jugado un papel más relevante que la selección natural de genes en nuestra historia evolutiva. A título de ejemplo, considerase los efectos que sobre las correspondientes poblaciones locales tuvieron la introducción de las herramientas para la tabla de los árboles en la isla de Pascua, para llevarlo al exterminio, o el empleo de antibióticos en poblaciones occidentales a principios del siglo XIX. Es obvio que la adquisición de determinados comportamientos culturales puede modificar significativamente las magnitudes de los parámetros asociados a los nichos realizados y sus correspondientes presiones de selección. Aquí lo que quiero es invitarlos a considerar diferentes maneras en las cuales podríamos pensar la subdivisión del nicho cultural con sus correspondientes relaciones, el mensaje de gerencia ecológica y gerencia ambiental. El refinamiento de la idea de nicho ecológico puede continuar especificando las diferentes maneras de ser de una cultura. Aquí les invito a explorar un enfoque colivista, creando particiones dentro de los nichos culturales en términos de prácticas sociales entendidas como sistemas dinámicos que incluyen determinados agentes en nuestra versión fenotipos, que se encuentran en posesión de determinados recursos ambientales, con capacidades y propósitos comunes y que enlazan acciones estructuradas. Bueno, voy a abandonar el texto, me quedan cinco minutos, voy a sintetizar las ideas que siguen. La siguiente reflexión, con esto terminaría, digamos, intentando hacer la versión a mi vista de esa partición. Lo siguiente tiene que ver, digamos, con este diálogo entre Alicia y Hompidonti, y en particular esta frase. Cuando yo uso una palabra, dijo Hompidonti en bruno despectivo, esa palabra significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. El punto aquí es que, digamos, como parte de los criterios de identidad de nuestras teorías, están los vínculos que esas teorías, vínculos de significado, que esas teorías establecen con teorías previas. Y en particular me importa señalar, ¿sí?, cuáles son los vínculos de significado que van a estar jugando cuando le pegamos a un recurso como ambiente. Un recurso como ambiente mueve miles de millones de dólares. Si lo definimos de una manera o de otra, hay miles de millones de dólares que se van a ir en un sentido o en otro. Y eso obviamente va a estar tensionando el significado del concepto de ambiente. ¿No? En torno al concepto de ambiente, pues ahí, digamos, destacamos algunos de los cuantos agentes que podrían estar, digamos, todo el tiempo dando lata sobre la idea del concepto de ambiente. No es descabellado pensar que el concepto estará sometido a fuertes tensiones sobre su preciso significado. Dentro de la propia biología, ¿sí?, el concepto no se define de manera absoluta, sino que depende del organismo que lo habita. Y aquí, digamos, podríamos citar, por ejemplo, las diferentes declaraciones de Estocolmo, 72, Rio de Janeiro, 92, la cumbre de la tierra de Teofanesburgo, que vio nacer el concepto de sustentabilidad. ¿No? Y todas estas, digamos, agentes, todas estas agencias, van a estar tensionando un concepto que resulta poroso. Pero que resulta poroso en los dos sentidos. Absorbe de la sociedad, pero también emite, digamos, hacia la sociedad. El segundo, la última reflexión, esta sería la segunda reflexión, la porosidad de conceptos como el ambiente. Y la última reflexión que quiero traer tiene que ver con las cosas decididamente mal construidas. ¿No? Aquí un ventilador para emplear la sopa, que pesa un kilo, hace ruido, y que salpica la sopa. Bueno, bueno, ¿sí? O sombrillas para los zapatos, o un cubo de robin, o, bueno, este, de los teléfonos que explotan en tu bolsillo, o cosas por el resto. En mi opinión, la idea de sustentabilidad debe de sumarse a esta lista. La idea de sustentabilidad está básicamente mal construida por lo siguiente. Digamos, después refinamos todo lo que quieran, pero a grandes rasgos, se encuentra caracterizada en términos de desarrollo actual sin compromiso de las necesidades futuras. Digamos que la idea, en términos de vacuno, presupone que podemos seguir apostando por el desarrollo de manera crítica. A estas alturas del partido, y desde hace mucho tiempo, más valdría la pena preguntarnos si debemos apostar por los modelos de desarrollo como una forma de vida racional. Dos, es claramente antropocéntrica, ¿sí? Y no es buena idea centrar nuestras relaciones con la naturaleza en un concepto profundamente antropocéntrico. El desarrollo que importa es el desarrollo de sapiens, ¿sí? No de gasto o fíber. Este, y tercero, ¿sí? Pues, requiere más que de científicos y adivinos el desarrollo actual sin compromiso de las necesidades futuras. Díganme quién, en el siglo XVIII, hubiera imaginado la crisis del petróleo, o quién hace 50 años hubiera hablado de los problemas del agotamiento de las fuentes baratas de litio, ¿sí? El concepto rellene de una bola de cristal que no tenemos, ¿sí? Es por eso que siguiendo el enfoque de Olivier, yo apostaría por sustituir el concepto de sustentabilidad por un concepto que quiero pensar que le gustaría a León, y con esto ya voy a cerrar mi termino, que es el concepto de construcción de nicho responsable. En nuestra opinión, la idea de construcción de nicho y el contexto de la síntesis evolutiva extendida que la contiene, constituyen un mejor marco para plantear nuestra relación ética con la especie y con la naturaleza y generar teorías, modelos o metáforas que permitan afrontar el reto bioético. En contraposición al marco imperante y que ha hostejado la construcción de nicho, uno, que enfatiza la dualidad del organismo-ambiente dentro del proceso evolutivo. Se considera que organismos y ambientes están codeterminados, no sólo evolucionan las especies dentro de sus ambientes, también, y quizá más relevantemente, que evoluciona la relación organismo-ambiente y quizá más que evoluciona la relación cuyos foros son organismos-ambientes. Dos, si bien es cierto que ocurre la cierta preeminencia a nivel organístico, pues son las acciones de los individuos las que constituyen ser los sesgos ambientales, actuando poblacionalmente, en el sentido amplio del término, digamos, perdón, si bien es cierto que otorga cierta preeminencia a nivel organístico, no descuida las relaciones interniveles y otorga importancia a las relaciones multiniveles. Tres, considera un concepto de la herencia ampliada que incluye a la herencia epigenética, la herencia de nicho y la herencia ambiental. Dicho sea de paso, la idea de construcción de nicho son unista robustez adicional a nuestros compromisos con la especie y con el ecosistema. De la primera heredamos el nicho que debemos a nuestros descendientes y la segunda el ambiente que también heredaremos. No es antropocéntrica, no requiere el conocimiento de insondables condiciones futuras y por estas razones creo que busquemos formas de vida sustentables es mejor digamos creo que busquemos formas de vida que impliquen una construcción de nichos responsables es mejor dictum que busquemos formas de vida sustentables pues la responsabilidad es mejor piedra más alta el desarrollo. Por último, en esta plaza termino, aunque se llame León, hoy quiero imaginar al doctor Oliver como un representante de la especie no pantera leo sino como una nueva especie castor académicos un magnífico constructor de nichos académicos preocupado porque la impronta de la razón la talvedancia es el otro aunque sea patitas y de hecho sobre todo si es patitas y la responsabilidad sea la brújula que guía nuestras acciones en particular nuestras acciones para con la naturaleza. Gracias. 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 Tenemos tiempo para... La mecánica que estamos siguiendo es que esconden los tres o los dos para... Y ya después apuntar... Ellos me comentaban que preferían preguntas después pero si quieren igual... Ah bueno, si prefieren es lo que hicieron en las mesas pero... Si quieren, como prefieren... Sí. Como quieran. ¿De una vez? No, perdón. ¿De una vez? Ya bien, si quieren ya de una vez. ¿Ya de una vez? Bueno, dos o tres preguntas por favor que tenemos el tiempo por culpa en relación pues a este tema que es de tanta calidad y que nos deja tantísimas. Bueno, si quieren adelanto las respuestas y vamos más rápido. No sé, tal vez si sí escojan las preguntas. Bueno, es muy importante modificar la exposición ciertamente esta propuesta final de Nietzsche o responsable a León me hubiera gustado mucho y yo por complementar tu exposición Nietzsche epistémico. Nietzsche epistémico digamos y entender por lo tanto en general también Nietzsche epistémico lo dije ayer es el archivo con los textos con los documentos las cosas de un autor de un filósofo de un pensador también puede ser de un artista de un literato su taller etcétera etcétera pero entonces la noción de Nietzsche epistémico y Nietzsche epistémico valioso o sea Nietzsche responsable perfecto pero generalizando y por ir al tema de los valores Nietzsche Nietzsche valiosos y hay Nietzsche en cambio que son tóxicos también entonces digamos Nietzsche de ideas de ideologías de fake news etcétera que son tóxicos de combatir o sea que quiero decir que no sé qué te parece esto pero yo creo que tu propuesta que es muy buena se podría ampliar perfectamente bien bueno ¿podrías podrían articularse con sentido y coherencia en la teoría de construcción de Nietzsche? la teoría de construcción de Nietzsche también tiene digamos es un arma de doble filo ¿sí? es hay que decirlo ¿sí? la forma en que los biólogos ¿sí? ejercemos el imperialismo sobre las disciplinas sociales ¿sí? llamándolas a decir todo esto es de sacra ¿no? pero al mismo tiempo es una forma nuevamente es un concepto poroso que nos permite establecer un diálogo de aquí contestando otra cuestión tuya por supuesto que la construcción de Nietzsche se llama así pero incluye nuestra construcción sino también de esto ¿sí? y muchas veces digamos el nicho potencial en las siguientes generaciones no solamente digamos no solamente pasamos del potencial al actual sino que el actual puede restringir el nuevo potencial dentro suyo digamos o sea la evolución puede ser una retro digamos puede ser perniciosa para la propia especie ¿sí? muy bien sí pues unir a la crítica de sustentabilidad a la de desarrollo sostenible porque va con el neoliberalismo y también bueno aquí está la doctora Ana Rosa Kun ya había hablado de paradigma como han dicho ¿no doctora? también y también podría seguir bueno la idea de sustentabilidad de sostenibilidad no es sino la versión recortada de la idea de sustentabilidad es una idea de que bueno no importa si afectas todos los parámetros siempre y cuando en promedio las cosas salgan ¿no? es una idea aún más asquerosa que la idea de sustentabilidad es una idea mucho menos comprometida junto a eso aquí destino es origen la idea de sustentabilidad ¿sí? apareció justamente en la cumbre de Yohanes con la intención de obligar a los grandes empresarios a más o menos tratar de incorporar este una cierta digamos respeto al ambiente y una manera de la rendición de políticas fue uno más de los fracasos de los fracasos de la UN ¿sí? el problema es ahora con la construcción de nicho responsable tenemos una gran palanca porque o sea no podemos quitar esa idea que está jugando un papel sobre todo para los grandes empresarios y dejarnos sin nada digamos la idea de construcción de nicho responsable tiene una gran palanca ya se habla de empresas socialmente responsables y esta responsabilidad social puede ser justamente la palanca para empezar a pensar de mejor manera nuestra relación con la naturaleza muy bien ¿había una pregunta por ella? yo bueno muchas gracias para ello muy bonito lo que dijiste a mí sí me llevó pero más allá de eso tengo un problema con tu modelo entonces ¿cuál es un modelo? es como que me gusta mucho la idea de que tratas de plantear como en la teoría de construcción de nicho más allá de la selección natural pero todo el tiempo hay presión selectiva como gestora ¿no? o sea como que sí mencionas de las epigenéticas pero todo termina estando bajo la selección natural o sea como que no va a un organismo epistémico en la teoría de construcción de nicho con la selección natural más bien es un derivado eso es una cosa y otra cosa es que me falta el observador ahí ¿no? en ese modelo o sea porque también todo es relativo el ambiente es relativo al observador ¿no? el ambiente es relativo a las habilidades que ha adquirido en su propio nicho el agente ¿no? entonces como que no veo claro como el papel agencial en ese modelo bueno contesto lo más rápidamente que pueda ¿sí? sobre el tema de construcción de nicho y la relación con selección natural hay mucha discusión acerca de si efectivamente como tú señalas la selección natural tiene algún tipo de preeminencia epistémica sobre la idea de construcción de nicho ¿sí? yo lo que señalaría es lo siguiente digamos ¿qué versión de la selección natural? ¿sí? si vamos a tomar digamos no hay un solo concepto de selección natural hay un abanico de conceptos de selección natural si vamos a tomar por ejemplo la versión de la síntesis moderna o su versión digamos pues al día la teoría estándar ¿sí? pues las clases de organismos son clases heredables ¿sí? para la teoría de la construcción de nicho el fenotipo no es algo que se debe es algo que se reconstruye generación a generación en función de las normas de reacción y en función de los ambientes entonces de entrada ¿sí? el predicado de selección natural se está aplicando a cosas distintas por otro lado digamos concebiendo todo incluso concebiendo todo ¿no? eh lo que yo diría es que la idea de selección por construcción de nicho podría si acaso ¿sí? ser eh digamos eh coextensiva con la idea de selección natural pero eso no significa que sea el mismo significado es como triángulo equilátero o triángulo equiándulo ¿sí? los dos términos son coextensivos ¿no? en el sentido que tiene el mismo referente pero no tienen el mismo significado pero más más que eso ya dije digamos no se aplica la misma cosa digamos todo esto ¿sí? considerando digamos no solo las normas de reacción sino las características adquiridas ¿sí? no está considerado dentro de la síntesis moderna ¿sí? la síntesis moderna sigue con su prohibición a la idea de las características adquiridas mañana tarde noche ¿sí? entonces digamos no estamos predicando las cosas de las mismas entidades ¿sí? el destino el destino de llegada no es el mismo ¿no? el orden de ajuste al ambiente no es lo mismo ¿sí? que el orden de variación de la escala productiva aunque finalmente están mapeando si hay una relación importante entre estas dos medidas digamos selección natural en todas sus versiones en su versión Darwin en su versión teoría sintética en su versión Darwin digo en su versión Weissman o síntesis extendida y construcción de nicho todas ellas pueden ser digamos reconocidamente teorías de la misma familia ¿en qué sentido son teorías de la misma familia? en que en todas ellas ¿sí? el orden reproductivo está mapeando algún tipo otro tipo de orden sea ese un orden adaptativo sea ese un orden digamos de ajuste al ambiente sea ese un orden de tweets en internet digamos podría darse la selección natural podríamos estar digamos hablando de selección cultural entonces lo que estamos viendo aquí es que no hay que hablar de la teoría de selección natural sino de la familia de teorías selectivas una de las cuales es la selección natural y junto a ella en igualdad de circunstancias la construcción de nicho esa es la primera parte la segunda parte donde está la agencia aquí del observador y aquí sí yo diría que digamos para los teóricos de la construcción de nicho yo diría que hay observadores que observan bien y observadores que observan mal que el nicho es el activo al fenotipo que lo posee no al observador que está determinado ese fenotipo ¿no? a reserva al pensar mejor esa sería mi respuesta muy bien pues muchísimas gracias no sé si hay más preguntas a la gente por la gente el doctor es investigador titular C en el instituto de investigaciones sociales de la UNAM y nivel 3 del sistema nacional de investigadores que es doctor en economía del desarrollo o se obtuvo este grado en París áreas de investigación estudios agrarios capos de la filosofía y la epistemología ambiental ecología política y la economía ecológica y educación y la formación ambiental entre otros capos y proyectos mantiene una presencia de liderazgo a nivel nacional e internacional en la fundación de los programas de investigación y docencia en temáticas como ecomarxismo economía ecológica ecología política epistemología filosofía educación y formación ambiental desde mediados de la década de 1970 su eje vector del largo ambiente es la corriente de la sociología ambiental fue coordinador de la red formación ambiental para América Latina y el Caribe en el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de septiembre de 1986 hasta mayo de 2008 y coordinador de la oficina del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México durante el periodo de enero a mayo de 2007 y 2008 entre sus últimas publicaciones está el libro El Fuego de la Vida muchísimas gracias por estar con nosotros al contrario muchas gracias a ustedes por conviviarme a este homenaje a León y a este diálogo sobre todo entre filósofos sobre los temas que fueron centrales digamos en la vida de León quisiera agradecer en primer lugar a Ambrosio que me había convidado me convidó en un momento en el que estaba ya fuera del país en las últimas tres semanas dando conferencias y cursos en Colombia y en otras circunstancias no hubiera aceptado porque no no tome tiempo de preparar algo tan sesudo y tan bello con los colegas que han presentado anteriormente pero no podía no estar aquí no podía no estar aquí por el aprecio ni deuda este humana académica intelectual con entonces tengo que empezar dando cuenta de eso ¿no? Con León nos conocimos desde hace varias décadas León Oliver es quizás fue digamos el comentarista más asiguo porque yo lo obligué un poco a ello a debatir mis libros desde el primero de Ecología y Capital hasta hasta la apuesta por la vida en 2014 León en 2012 lo llamé una una madrugada más bien las primeras horas del día le dije León este en mi insomnio pensé que quisiera hacer mi doctorado en filosofía sobre un tema que tengo ya escrito y del cual voy a escribir que fue este último libro el fuego de la vida Heidegger ante la cuestión ambiental una no una glosa de Heidegger no sino una confrontación con Heidegger alrededor de ello con la historia de la metafísica en cuanto a sus efectos en la crisis ambiental de nuestro tiempo León dijo Enrique bienvenido al gremio de los filósofos pero yo no soy Jair Heideggeriano en primer lugar necesitaríamos alguien que que acompañe esa esa parte y por otra yo te acompaño si yo me comprometo yo te acompaño en tu aventura pero a estas alturas de la vida y del juego tú vas en lo que tú vas tú quieres tu doctorado como dice Androsio cada vez que comentamos esto me dice yo no sé para qué por qué insististe en querer un doctorado en filosofía le dije es un asunto mío dicho esto León yo hubiera querido o sea hay muchos puntos en este encuentro con León aunque tema ambiental propiamente la crisis ambiental mi enfoque de esa cuestión no era el centro de la reflexión de León debo decir que hay una cuestión que fue fundamental en la trayectoria de León que es esencial en mi planteamiento y en mi búsqueda de solución en esa cuestión y que tiene que ver con reivindicar la diversidad biocultural yo hubiera querido y esperaba que la tesis y su dirección fuera el motivo digamos la circunstancia que permitiera un diálogo muy rico en ese sentido pero ya su situación no permitió que se viera entonces yo debo decir bueno no hubo a pesar de que estuvo presente en el debate de algunos de estos libros no hubo el debate que yo hubiera querido enriquecedor en estos aspectos siempre León con su carácter riguroso y precavido en el uso del principio precautorio fuertemente en los debates ¿no? este fue también muy crítico en una categoría fundamental en mis textos ¿no? la de racionalidad y el campo es el primer libro dijo la racionalidad es la racionalidad de la modernidad esa que forjó la modernidad donde no caben las otras cosas lo que tú estás viendo como los principios reconstitutivos digamos de este mundo acechado por la racionalidad ¿no? entonces no le gustaba me decía yo estoy de acuerdo en todo lo que tú planteas pero lo que tú planteas yo lo veo como principios éticos dije si son principios éticos pero pasan fundamentalmente por otros modos de comprensión sobre la vida sobre el mundo sobre las cosas es otro régimen ontológico en fin esa es un poco la historia con León y bueno yo no estoy aquí ahora en 15 minutos para poder desplegar lo que yo quisiera en cuanto a mi visión de la crisis ambiental a mi me alegra mucho que hay colegas filósofos que cada vez se acercan más a esta temática pero obviamente nuestra visión pues quizás difiere son visiones que se plantean en planos diferentes yo lo veo pues por ejemplo vinculándome a lo que estoy escuchando cuando llegue acá hasta que punto los nichos o sea los conceptos que provienen de la biología la biología que está todo el tiempo como toda la ciencia reanalizando este el proceso evolutivo por ejemplo la biotermodinámica de la vida que busca recomprender como funciona como la evolución creativa de la vida pueden transferirse al campo de la ecología política y abrir vías para cuestionar estos conceptos de sustentabilidad de ambiente que como bien dijo Mario son conceptos no nada más polisémicos sino como todos los conceptos están ahí para ser apropiados no nada más por Funti Donti que los hace decir lo que él quiere decir sino por el capital por los intereses o sea el conocimiento y el interés están entretejidos ahí entonces lo que necesitamos si efectivamente es combatir la apropiación que han hecho los digamos la la ontología del capital dominante la que se ha la que se ha apropiado este del planeta la que confronta digamos a la a esta evolución creativa diversificante de la vida y que tiende no nada más a homogeneizar de alguna manera los patrones de vida en el planeta sino que han impuesto digamos un régimen de apropiación destructiva de la naturaleza que yo he llegado a calificar bueno como un proceso de entropización de la de la biosfera el calentamiento global la deforestación las plantaciones forestales los agroquímicos los transgénicos todos esos son ejemplos de procesos de homogeneización del planeta que van contra la naturaleza podríamos decir de la naturaleza el devenir de la física ustedes quieren es decir de esa modo de ser de la vida cohabida y que ha sido intervenida por un régimen ontológico de fabricación digamos de génesis humana el logos humano como diría Heráclito y que a lo largo de los 1500 años y sobre todo de los 200 últimos o de la modernidad ha configurado una ontología que podríamos decir del capital de la tecnoeconomía que domina el mundo y que va en contra de esta forma de evolución de la vida donde yo diría la racionalidad ambiental lo que está planteando es no nada más un concepto abstracto de sustentabilidad sino construir reconstruir el mundo desde un olvido de la vida un olvido de la vida que tiene que ver no nada más con rescatar el principio fundamental de la vida en el planeta digamos lo que Schrodinger llamó la entropía negativa la negentropía la fotosíntesis el proceso de de producción de vida en el planeta diversificante y desde ahí la co-evolución con la diversidad cultural no sólo reconocerla valorarla legitimarla sino ver hasta qué punto desde ahí podemos todavía pensar y acompañar un proceso de reconstrucción hacia lo que yo llamaría sociedades negentrópicas que puede asociarse a lo que ustedes están pensando como nichos epistémicos como nichos ecológicos como nichos nuevos nichos pero esos nichos hay que pensarlos en términos también de acción social no nada más de espacios que ocupan no solamente los castores sino las culturas sino en cuanto a la capacidad de reconstrucción del tejido de la vida y cuando digo el tejido no nada más el tejido del sentido de la vida de cada cultura sino del metabolismo del planeta en ese sentido negentrópico porque lo que ajeja realmente la espada de mosquil que quiere clavar el planeta es eso que llaman una destinación hacia una muerte entrópica del planeta que está generada por el modo de apropiación destructiva del capital que no se ecologiza que tiende a reproducirse ampliadamente como diría Marx como lo pensó bien Marx apropiándose cada vez de más naturaleza que entrogiza que convierte en cambio en partículas de CO2 de otros contaminantes es decir y que efectivamente se expande apropiándose territorios culturales la acumulación por desplazamiento de comunidades y que hoy se resiste desde nichos que no son estrictamente ecológicos sino modos de ser en el mundo de las culturas y yo creo que León estaría de acuerdo con eso hoy eso se defiende desde derechos culturales desde los derechos de ser en el mundo desde modos de significancia diferentes de lo que es la sustentabilidad pero la sustentabilidad no solamente se sustituye por responsabilidad porque la responsabilidad tiene que estar asociada a modos de comprensión de cómo funciona la vida que permitan habitar el planeta de acuerdo a las condiciones de la vida en el planeta y las condiciones son termodinámicas ecológicas y por cierto simbólicas y culturales esa apropiación se da desde esos modos de ser de los pueblos desde lo que yo llamo los pueblos de la tierra sus derechos de ser en el mundo desde ahí ahí está el anclaje fuerte si hay que reivindicar pues una democracia epistémica pero yo creo que León fue más allá y en eso también nos encontraríamos con lo que yo llamaba abrir los modos de comprensión del mundo no solamente desde la diversidad epistémica que viene de la academia de los paradigmas de la ciencia sino los modos de comprensión de los propios pueblos de sus imaginarios que son modos de habitar el mundo modos de practicar modos de producción modos de de reapropiarse de empropiarse no apropiarse como el capital no expropiar sino empropiarse en su modo de ser pero eso pasa por un modo de comprensión de cómo sus prácticas intervienen en el metabolismo de su ecosistema de su ambiente de su territorio de vida entonces esto abre el panorama para mirar digamos la incorporación de conceptos que vienen de la filosofía de las ciencias pero desde la ecología desde esos procesos donde hay una cantidad de enigmas solamente por un lado yo diría un principio precautorio en la transferencia de conceptos que vienen desde la filosofía por ejemplo en la la permanencia del ser y no pensar en la vida en otros sentidos que no fueran estrictamente el sentido del ser Michael Watts un gran ecólogo político de Berkeley ha criticado por ejemplo la transferencia conceptual lo que él llama el adaptacionismo que toma conceptos de la biología y de donde surgió una buena rama de la ecología política pero tratando de superar esa transferencia de conceptos tú mismo lo dijiste hay un imperialismo conceptual en la transferencia de los conceptos y siempre lo hay entonces hay que buscar aquellos conceptos que nos permitan enlazarnos yo diría con los procesos políticos los procesos sociales de reapropiación de la naturaleza que implican afianzar derechos derechos colectivos los derechos del ser cultural y no del Dasein en abstracto la sustentabilidad entendida pues entendiendo que hay una diferencia insalvable entre lo real y lo simbólico es decir entre cómo funciona la naturaleza y evolución a través y como dicen los biotermodinámicos evolución hacia lo adyacente posible como dice Stuart Kaufman o adaptando conceptos de la teoría evolutiva pero viendo cómo se lo internalizan cómo lo conceptualizan cómo lo viven las comunidades porque el combate ante la crisis ambiental y la entropización del mundo no se resuelve a través de conceptos más refinados que propongamos a empresarios o a dron o a lópez Obrador yo pienso que la única posible salvación viene de los pueblos y la tierra de su capacidad de resistencia y de resistencia de reinventar sus identidades sus hábitos sus prácticas sus imaginarios y lo están haciendo y cómo pero eso no se puede hacer tampoco sin un diálogo de saberes por ejemplo donde se vaya forjando de maneras diferenciadas en distintos contextos culturales ese concepto de sustentabilidad que va junto con una responsabilidad hacia la vida pero que está afianzada en la defensa en los derechos existenciales no del Dasein abstracto sino de los pueblos de la gente que está ahí en el campo donde el sol se transforma en potencia ecológica potencia productiva de lo cual se puede vivir como viven los seringueros en Brasil como los caracoles están reinventando sus espacios de vida entonces bueno ahí hay digamos esos ejes digamos de de empatía con muy fuertes con el legado de León y una propuesta de cómo posicionarnos hoy en día frente a esta gran temática bueno gran temática gran problemática ¿no? de la cuestión ¿cómo comprender la cuestión ambiental? entenderla desde sus raíces metafísicas y pensar qué salidas posibles haya la entropización del planeta ¿no? que afecta las vidas de todo el mundo de todo el mundo no quiero estándome más prefiero hablar si me sobraron minutos ¿algunas preguntas? muchísimas gracias hay una hay una cuestión que no puedo dejar yo de mencionar aunque ya la deben de estar pensando es hasta dónde todavía hay tiempo y hasta dónde es posible ya frente a la cuestión de la nanotecnología y todas estas procesos donde yo entiendo que desde los cibernéticos hasta los filósofos todo el mundo pues tratamos de irle llevando el apunte para ver por dónde cómo comprendemos este mundo que avanza mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión incluso no nada más que nosotros no la determinamos sino es el mundo cogido por esa dinámica de esa ontología de la técnica que genera esas cuestiones que dominan nuestras vidas tratar de entenderla es fundamental pero alguien preguntaba bueno es posible se podía haber anticipado podemos anticipar este hacia dónde va destinado el mundo guiado por esa ese régimen ontológico de la tecnoeconomía no hay unas cosas podemos anticipar la pregunta no nada más si podemos anticipar sino si hay campo posible para una bioética para una transformación hacia eso que porque hay que ponerle algunos conceptos a las cosas yo llamo la construcción de un mundo negentrópico negentrópico porque de ahí viene la vida entonces hay posibilidad de ello o estamos ya absolutamente dominados por la regla de Gabor que el mundo está hallado por lo posible de la tecnología y hacia donde nos lleve la tecnología hacia ahí iremos detrás de ella tratando de comprenderla pero iremos detrás no tratando de que la humanidad se responsabilice efectivamente ante la crisis ambiental y podamos de alguna manera cambiarle el destino al planeta y a la vida en fin eso eso sería digamos lo que tengo que decir lo que puedo decir modestamente esta mañana esta tarde gracias muy bien muchísimas gracias doctor yo creo que nos quedamos con muchas ya no se puede dar verdad un montón de temas muy candentes en esta cuestión del medio ambiente y bueno pues tenemos ahí una primera pregunta y una segunda y dos a una tercera una cuarta y yo creo que ya y luego la tomamos y hay tiempo otras dos excelente bueno buenos días buenas tardes ya tengo muchísimas preguntas en esta exposición pero trataré de acotar a solo una ¿qué opina de lo que tenemos enfrente en el corto plazo? porque si bien las políticas que están ahorita vigentes están muy marcadas por esta parte de la tecnología y de la parte de la eficiencia o sea apostemos por la eficiencia para que entonces sea un un tiempo más que tengamos una oportunidad y ¿qué opina en particular de eso? y la otra es ¿qué opina de retomar estas teorías que pues estaban muy afianzadas del crecimiento cero? esa es bueno efectivamente estamos todos atrapados por el como digamos ahora por el progresismo de la corta transformación acá es cuarta en otras pero estamos atrapados todavía en esa lógica de que el camino único para la humanidad es el del progreso económico le recuerdo que bueno tú ya lo mencionaste de alguna manera cuando en los primeros momentos de la crisis ambiental en los años 70 la reacción a los límites del crecimiento ese famoso libro que fue la sorpresa de la humanidad como que como que los límites del crecimiento la humanidad está ya encaminada a crecer y a crecer y a crecer a través de la ciencia la tecnología y la economía entonces salió el dictum ese crecimiento cero entonces dije bueno crecimiento cero entonces como vamos a dar empleos como resolvemos la alimentación como esto y el otro pero por qué salían venían esas reacciones porque estamos configurada nuestra mente para pensar solamente en términos en esos términos cuantitativos y de progreso económico no se piensa que se puede vivir sin estar midiendo en PIB ¿no? Shigetusur un famoso economista japonés escribió un famoso artículo se llamó In Place of GMP en vez del Producto Interno Bruto o sea pensar hay que salirse a pensar en términos de Producto Interno Bruto pero pero los gobernantes los economistas y la gente no logran romper ese esquema de comprensión y hoy estamos pues este metidos en el progresismo de izquierda si ustedes quieren pensando que por ahí vamos a solucionar el problema no nomás de la corrupción sino de la pobreza de la desigualdad y todo esto y entonces para sacar de la pobreza a los habitantes de la península de Yucatán pues le van a poner un tren maya y para resolver todos los problemas de la migración y la pobreza que la produce y todo eso pues van a poner el tren transístico y van a modernizar de la misma manera que lo propuso el PRI y el PAN con el la Puebla Panamá y con el IRSA y con todo entonces hay una dificultad enorme de cambiar de esquema yo en algún momento dije el ambiente es lo otro del logocentrismo de la ciencia como ya es otro modo de comprensión ahora ¿se puede construir una economía y un modo de vida fuera de esos esquemas? si se puede los seringueros en Brasil lo hacen no están midiendo el producto interno bruto están viendo la productividad negentrópica de su espacio territorial claro es la selva amazónica con la potencia ecológica que tiene ese territorio pero derivan de ahí sus modos de vida y logran vivir bien ¿no? ahora ¿cómo traduces este esos esquemas de comprensión tan diferentes entre los nuestros ¿no? ser racionalizados y lo que expresan los pueblos cuando dicen nosotros nada más queremos vivir bien oigan no quieren y me ha tocado debatir con las comunidades indígenas quechos y aymaras en Bolivia no quieren vivir mejor cuando les proponen un seminario sobre la construcción de la sustentabilidad desde los imaginarios de los pueblos indígenas dicen perdón a mí no me entregas tu sustentabilidad ese es un término de los blancos nosotros queremos vivir bien no quieren vivir mejor cuando el capital las empresas la carretera encima del ticni no queremos vivir mejor vivir mejor ya es meternos en su lógica de vida de más menos mejor queremos vivir bien gran enseñanza cómo establecemos ese diálogo entre lo que podemos aportar nosotros desde nuestros seres racionalizados y sus modos de vivir bien que son modos no son este ecológicamente puros obviamente los los mayas el colapso de la civilización maya da ya una experiencia histórica para ver que desde los modos de construcción social las jerarquías los modos de intervenir los ecosistemas no asimilan las condiciones ecológicas hay que aprender eso o sea hay que aprender a vivir en las condiciones de la vida tanto los economistas los presidentes y los pueblos de la tierra nada más que en estos últimos están mucho más abiertos a reaprender a vivir en esas condiciones que nosotros sí sobre de crear otro tipo de economía alternativa y recordando a León Oliver en un ensayo que tiene identidad y autonomía pues las comunidades tenemos que ser autónomas y pensar otro tipo de economía quizás el trueque quizás otro tipo de que uno sea autoconsumo haga el autoconsumo y entre las mismas comunidades nos ayudamos empezando desde las ciudades y en los propios pueblos porque pues ya en el nuevo orden mundial pues no nos conviene o sea porque tenemos que estar dejando que nos impongan sus modelos y en ese sentido tenemos que ser más creativos y utilizar una producción orgánica o pues así por el destino y y otro tipo de ya no moneda porque pues es cosa que hasta inventan que el billete ¿no? pero quizás trueque o otra cosa en la que nos ayudemos las nuevas como las las comunidades sí el autónomo es un principio fundamental luego ahí hay varias guías de reinvención de cómo de cómo convivir entre comunidades y con la naturaleza según lo que ofrece la naturaleza y donde no está negada la intervención de la tecnología o sea no podemos abstraernos de la tecnología ni queremos pero es reorientar la tecnología más en el sentido de la tecne vinculada a la fuerza de la fisis que esta tecnología ya estructurada por lo que Heidegger mismo llamó el orden de la técnica ¿no? entonces todo eso hay que reconstruirlo y hay que abrir esas otras opciones el gran el gran problema digamos de la crisis ambiental ha sido la reducción digamos de la diversidad ontológica hablando de diversidad del mundo al régimen de la moneda del intercambio económico del capital eso es lo que ha reducido las posibilidades de poner en juego la diversidad biocultural dentro de la el metabolismo de la de la biosfera vivimos en esta biosfera de ahí venimos no hemos aprendido a vivir dentro de ella y convivir dentro de ella y yo creo que ese es el punto más crítico y creo que por primera vez la humanidad se enfrenta a esa responsabilidad planetaria y como humanidad entonces hay mucho que deconstruir hay mucho que reinventar cosa que no es fácil porque otra vez el el gran dilema el gran problema es que estamos destinados por la la regla de Gado lo que puede la economía lo que puede la tecnología no hay quien lo detenga y ahí vamos por detrás este si lograremos que el país realmente sea un país libre de transgénicos yo espero que sí pero sin embargo ya tenemos transgénicos en Yucatán en Monazón ya transgénica lo cual es una aberración y no hay más que irse a circular un poco por la lo que era lo que es la Pampa Argentina y ver lo que es un país convertido en territorio transgénico es una es una barbaridad pero pensar que eso pasa en México es todavía peor o sea la cuna del maíz como emblema de la de la diversidad biocultural es maravilloso verla destruida y si no hay intervenimos de manera verdaderamente eficaz y sellar las fronteras las fronteras para que no entre los transgénicos pues eso será una barbaridad mayúscula entonces pensar en términos críticos de los procesos de modernización como se está pensando incluso en el gobierno actual hay que ser tremendamente cuidadosos a finar nuestras y ver cómo intervenimos como comunidad científica y académica también frente a ese menosprecio lamentable hoy en día del propio gobierno y yo sé mejor que ustedes porque yo he estado aquí en el territorio no se comprenden mejor que quieren las comunidades como ya se se puede manipular incluso la consulta previa e informada si no si no estamos atentos a eso pues pues con la consultivitis pues se ven consultando grupos ad hoc para legitimar supuestamente o para intentar imponer una decisión supuestamente legitimada y validada a través de la consulta preinformada entonces si estamos ante una situación muy crítica muy delicada las estrategias de intervención del capital del capital de los cultos transgénicos que es muy sutil y muy potente una vez debatiendo estas cuestiones con un gran científico argentino americano que estudiaba los temas de biotecnología me decía eres un iluso no hay manera de que nadie detenga la invasión de transgénicos nosotros consumimos una barbaridad de productos transgénicos en el supermercado y no traen el sello de que son transgénicos pero verduras frutas todo el maíz que importamos es transgénico entonces pues si estamos ante unos dilemas mayúsculos que van a implicar pues una capaz una inteligencia estratégica muy fuerte para poderlos contener y para reinventar este mundo de otra manera pues si estamos arrastrados por la tecnociencia por todas estas inercias ya instauradas como modo de ser del mundo que gobierna nuestras vidas y ante lo cual pues estaremos como científicos sociólogos filósofos siguiéndoles la traza por detrás para saber qué significa todo eso y cómo nos penetran pero cuando nos penetran ya ahí estamos cogiendo y estamos es terrible pero creo que así está el mundo que vivimos muy bien ¿quién más? Sí es que yo creo que lo que tendríamos que estar discutiendo es esta idea de progreso ¿no? el Bill Howard lo de Yuri desde 1910 poniendo en duda la idea de progreso creo que nos es útil para entender qué es lo que tenemos que poner en prioridad frente a esa idea de un progreso lineal indefinido hacia alguna perfección porque frecuentemente decimos que la idea de sustentabilidad no es este tipo de ideas es antropocéntrica pero ni siquiera lo es del todo porque por ejemplo si nos maravillamos de lo que puede ser un teléfono celular pero los teléfonos celulares están constituidos en gran parte de los componentes como el Coltan y ellos están este atrás de la explotación y misericordia de niños en Nigeria para sacar ese material y está detrás de la misión de Trump por aconderarse en Venezuela o entre otras cosas el Coltan que está en Venezuela entonces ni siquiera es pensar en el ser humano sino en algún sector del ser humano privilegiado frente a todos los demás y en ese sentido me parece desde luego muy interesante sobre estos pueblos de la Amazonia porque tiene que ver con lo que ha desarrollado Guaventura Santos en lo que está en la constitución de Bolivia el concepto de buen vivir antes que otros conceptos sobre los que están basados las constituciones garantistas como la mexicana entonces creo que sí lo que tenemos que ver es bueno progreso pero para quién o para qué o de qué se trata o se trata de vivir bien o se trata de ir al ritmo que trabajan desde las naciones nacionales para agarrar cosas de lo que sea entonces yo creo que la idea de la institución es esa bueno pues cómo tenemos que más bien cuál es la intervención tenemos que ser como ciudadanos como comunidades para establecer otra otra medida de la vida que no sea esa idea de progreso de progreso y estar guiados por la racionalidad del capital porque no es nada más pensar progreso como una evolución creativa eso bueno pues ahí digamos el régimen ontológico de la vida es un progreso podríamos decir o podríamos adaptar el concepto de progreso a una evolución creativa pero aquí se trata de que el progreso está pues ya estructurado en términos de la lógica del capital esa lógica interviene de esa manera la naturaleza es insaciable las tecnologías del fracking por ejemplo no nada más querer seguir insuflando la economía a través del petróleo y por eso hay que hacer la refinería de dos bocas sin competir el fracking o sea penetrar la tierra hasta sacarle el último suspiro al planeta eso es la lógica del capital y por eso todas las estrategias que se han tratado de formular e implantar en acuerdos internacionales que llaman la geopolítica del desarrollo sostenible de diferencia del sustentable que está sustentado en las condiciones ecológicas la sostenible está ya atrapada por la lógica económica tecnoeconómica que ha habido toda una estrategia de poder en el saber diría Foucault para construir esas verdades esos discursos que son los que se plasman en las políticas ambientales de sustentabilidad o sostenibilidad en los países y que siguen esa lógica pintan simulan pintan de verde los agro combustibles que se pretenden ser también poner en fin todo lo que eso que ustedes saben entonces hay que reconstruir esos discursos hay y le recomiendo mucho hay un libro formidable de mi amigo Arturo Escobar uno de los grandes ecólogos políticos de América Latina sobre la deconstrucción del desarrollo el término desarrollo adoptado de la biología transferido a la economía como la naturalidad del comportamiento económico del mundo donde se echó a un lado digamos superado para ellos la teoría fisiocrática que partía de la condición de la fecundidad de la semilla podríamos decir de una economía fisiocrática que vendría del principio de emergencia del universo en el cosmos y en la biosfera y en el mundo el principio de Fisis de Heráclito pues ahí en ese momento el marco de comprensión que se establece desde de CAAT desde los modelos mecanicistas desde la ciencia física y toda esa historia que ustedes conocen muy bien bueno pues fueron bloqueando la visibilidad de otros modos de producir otros modos de habitar el planeta y quedamos dominados por esa lógica de la medida de la racionalidad pero sobre todo es la del capital porque el capital no consigue equilibrarse tiene que reproducirse de manera ampliada solo los economistas tienen la fantasía de que se puede sustituir capital por naturaleza y por fuerza de trabajo ese es el imaginario ficticio pero dominante de la economía no hay sustitución bueno cuando lo sustituyes es pues invadiéndolo transformando el aire el agua en bienes y servicios ambientales calculados medidos a través de cálculos económicos y de estrategias de intervención económicas los bonos de carbono todo esto que además se ha visto en los últimos años cuando que toda esa fantasía de la desmaterialización de la producción que trataron de implementar a través del instituto el World Resources Institute toda esta idea de que se puede manipular incluso la ley de la termodinámica es una falacia porque la ley de la etropía funciona es una condición de existencia y porque el capital no logra economizarse o sea son estructuras no nada más conceptuales desde la ciencia sino estructuras oncológicas que no se amalgaman que no se amalgaman y que la ley capital domina como viene dominando el metabolismo de la vida entonces la vida en este planeta hoy en día ya no está destinada por lo que Bernatsky pensó hace un siglo cuando pensó el concepto de biosfera dice el planeta se compone se constituye a través de la vida que va constituyendo la geosfera completa eso ya no es así ya en ese entonces ya no era estrictamente así hoy en día es el modo de intervención desde el capital cómo se transforma la geosfera hemos transformado la atmósfera la composición atmosférica estamos transformando absolutamente la composición de la biosfera o sea las las extensiones de territorio en la Amazonía por ejemplo de donde vengo ahora transformadas por empresas madereras por este soña transgénica es impresionante es impresionante si seguimos en esa vía pues estamos afectando hay que entenderlo el metabolismo de la vida a nivel planetario los caracoles están reinventando sus procesos de vida si pues que los zapatistas a la hora que los caracoles y muchas comunidades están acosados por los poderes establecidos del capital poderes de los gobiernos poderes fácticos están amenazados constantemente porque la gran disputa por el planeta es entre el capital que se expande y las capacidades de resistencia de las comunidades indígenas cafecinas y afrodescendientes fundamentalmente muy bien había una pregunta no verdad ya estamos en un momento no hay nadie más que bueno pues entonces si están de acuerdo hay muchas preguntas que pienso se quedan en el en el agradecemos nuevamente doctor por esta exposición que nos deja pensar al contrario gracias gracias aplausos Gracias.